Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Esta semana Laura nos habla de las declaraciones de Ramón Gorriz tras la publicación de los datos del IPC de junio, de la convocatoria del Congreso Confederal de Comisiones Obreras y de la campaña desarrollada por Servicios Comisiones Obreras para mejorar las condiciones laborales de las plantillas de grandes almacenes. Además, os hablamos de horarios comerciales. ¡Empezamos! Tras conocerse los últimos datos sobre el IPC en España, que siguen valores negativos, el secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras, Ramón Gorriz, ha declarado que hay margen, mucho margen, para aumentar los salarios, en especial los más bajos, y mejorar la calidad del empleo. El pasado lunes, 11 de julio, el Consejo Confederal de Comisiones Obreras convocaba el XI Congreso Confederal. Tendrá lugar los días 29 y 30 de junio y el 1 de julio de 2017 en Madrid. En él participarán 751 delegados y delegadas. La Federación de Servicios de Comisiones Obreras ha iniciado una campaña para recabar la opinión de los y las trabajadoras de grandes almacenes sobre cómo mejorar su convenio colectivo. Bajo el lema, es hora de mejorar tu convenio, tú decides, el sindicato pregunta la opinión a las plantillas a través de una encuesta a la que se puede acceder en la dirección que aparece en pantalla. Vivan las rebajas. Claro, para nosotros sí son rebajas. Llevamos 13 días sin descansar. Entre preparar las rebajas y los primeros días de venta especial, te cambian los calendarios. 13 días de días ampliados. Y luego te llega la hora de librar y en vez de tu fin de semana, un día libre entre semana. Llegas a tu casa, tus hijos ni te reconocen. Y luego, claro, pide algo, nunca te darán nada a cambio. Y reza para que ninguna compañera con tanta presión caiga de baja, porque si no, ni el día libre tienes asegurado. ¡Gracias! ¡Gracias! Servicios de las Comisiones Obreras llevan meses trabajando para que el nuevo Gobierno de la Comunidad de Madrid derogue la Ley de Horarios Comerciales que afecta profundamente a las condiciones de los y las trabajadoras del sector comercio. Tras el cambio de composición del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Servicios Comisiones Obreras impulsó una campaña para que el nuevo Gobierno derogue la Ley de Dinamización de la Actividad Comercial, promulgada en 2012. Esta ley permite que los comercios de la Comunidad de Madrid abran 365 días al año, 24 horas al día. En los últimos meses, Comisiones Obreras ha trasladado a los diferentes grupos políticos de la Asamblea de Madrid la necesidad de derogar esta ley y el pasado día 12 de julio registró una petición en la Asamblea junto con 66 organizaciones más. ¿Por qué derogar esta ley? La primera razón es que no ha cumplido el objetivo por el que se promulgó, es decir, ni ha habido un aumento de ventas ni de empleo. Por otra parte, ha desequilibrado el desarrollo del sector comercio al potenciar las grandes superficies frente al comercio de proximidad, modificando de paso el modelo de ciudad, pueblo, barrio, calle, etc. Finalmente, esta ley ha supuesto la desregulación de las condiciones de trabajo de los y las trabajadoras del sector. Las plantillas tienen que trabajar en domingos y festivos obligatoriamente y sin cobrar ningún tipo de complemento. Les cambian los horarios constantemente, descansan tan solo un día y medio a la semana y prácticamente nunca estos descansos se producen en fin de semana. Estos son algunos ejemplos de las condiciones que soportan, que entre otras cosas, hacen realmente difícil conciliar la vida laboral con la personal. ¿Qué demanda comisiones obreras? Regular el número máximo de horas semanales de apertura, aplicar en la Comunidad de Madrid la Ley de Horarios Comerciales vigente en el resto del Estado, trabajar por un modelo comercial que garantice el empleo de calidad y apostar por la negociación colectiva para que el empleo en el sector sea estable, con un salario digno, con más contratos a tiempo completo y con unos horarios compatibles con la vida de los y las trabajadoras. Y hasta aquí hemos llegado. No nos vemos la semana que viene porque Contigo Televisión se va de vacaciones. Pero no os preocupéis, volvemos en septiembre.